La Zeta Así es que pues a disfrutar ¿no? Oye Horacio aquí entre nos, este tipo de eventos sirven también para que el artista se acerque a ti, te abrace, te diga Horacio tengo que decirte algo, una rola Una rola por favor, un éxito, nada más un éxito ocupamos No si la verdad es que siempre me toca saludar a buenos amigos aquí que obviamente me piden canciones Hoy te acabo de saludar aquí a mi amigo Luis R. Conríquez que me ha grabado, mis amigos de La Arrolladora De hecho estamos nominados con cuatro temas este año Entre ellas, pues ya ves que, o sea, vienen también nuevas generaciones Ahorita ya ves a artistas nuevos que andan pegando con todo y que es lo bonito Las redes sociales de repente empiezan a impulsar a nuevos valores Eso es muy bonito la verdad Claro que sí Hay muchos artistas aquí nuevos, llevo ya pues varios años haciendo estos premios como bien lo dices tú Y pues, o sea, no es lo mismo de hace 10 años ahorita Ya son muchas caras nuevas, muchos artistas nuevos que andan pegando con todo y que es algo muy bonito Pues Horacio, de verdad que es un placer entrevistarte Yo sé que este rollo de la alfombra roja es de rapidín y nos vamos Algo que le tengas que decir a tu público que ha seguido tu carrera desde hace muchos años Pues muchas gracias por aceptar en su corazón y en sus sentimientos todas mis canciones No, por empedarse y emborracharse y dedicarlas Y cantarlas en karaoke con todas mis canciones Muchas gracias siempre por todo el apoyo que me han dado A propósito de Rolas, ¿con qué andamos ahorita Horacio? Ahorita pues la canción que me grabó mis amigos de Grupo Firme La de Ya Supérame, que ha sido un exitazo, gracias a Dios Estamos nominados con la canción de Cada Quien que grabó también Maluma, Grupo Firme Estamos nominados también con la canción de Se Acabó Te digo de las nuevas generaciones, Lenin Ramírez y Fuerza Régida Que ha sido un exitazo también, gracias a Dios esta canción Y pues ahí vienen muchas sorpresas nuevas también, muchas cosas nuevas Pues como siempre es un gusto saludarte y nos vemos en los próximos premios Claro que sí, saludos a toda la Z, gracias Gracias Horacio Palencia en la alfombra roja La Citar